Comentarista oficial de la comunidad fitness Entrando en escena Comunidad fitness o pozo sin fondo de los horrores más horrorosos Como lo quieras llamar Pero chicos, antes de comenzar Comproación de torretes 1, 2, 3 Vamos equipo ¡A Tibush! Que largo el Tibush oye Tibush Bien señores, tenemos una polémica recién salida del horno Está calentita y la vamos a comentar Y es un buen charco Es un buen fregado y un buen jardín El que pisar Pero ahí vamos, valiente siempre Y como titular de la noticia Perfectamente la podemos titular algo así como Déjame pensar George Tabet gana campeonatos Por sus seguidores Ojo eh Están declaraciones muy duras Y es un titular muy acertado 0% clickbait Porque Papi Zorro nos haría eso Que me lleven Reso, si es así Bien señores, pongámonos en situación George Tabet recientemente ha ganado un campeonato Y la tarjeta PRO Y en un mundo ideal esto sería una buena noticia Todo el mundo estaría contento Sería una fiesta con fetis, globos Y nos echamos un parchís Pero señores, esto no es un mundo ideal Esto es la comunidad fitness que siempre depara algún horror Y es un pozo sin fondo Vale señores, estamos en el Instagram De un señor que ha prendido aquí la mecha Es calvo como yo Por lo cual es hermano Máximo respeto a mi hermano Por favor Se llama Mario Leal Coatz Y CBB PRO Se va a acordar de tu nombre Mario Quien yo te diga Este es el señor El responsable de que estemos aquí Todos hoy reunidos en familia Porque digamos que Él es el que ha creado el charco Tiene aquí en su haber un historial competitivo Muy interesante Entonces vamos a ver qué pasa Os pido por favor máximo respeto Sí que es verdad que le ha liado un poco Pero parece majete y además es calvete Por lo cual Hay que respetar a mi familia Este señor se batió en duelo con Jorge Tabet En el Olimpia de Portugal Y digamos que no estaba muy de acuerdo con el resultado Y en consecuencia Empezó a expresar su opinión En unas historias Es la polla esto eh En unas historias Que dicen así En la primera historia Sale al lado de Tabet Y señala Más duro Más tamaño Más forma V Eso sí Menos Seguidores Y emoticono de Sacando la lengua Mientras guiña un ojo Ya te vas dando cuenta Por dónde van los tiros Y como puedes ver No es clickbait el título Esto es una acusación implícita De que este señor Opina que bueno Que los seguidores de Tabet Han condicionado un poco La decisión de los jueces Es que van por ahí los tiros eh Después subió Otra historia Donde sale ahí Apretando a muerte Y donde señala Que quedó en segunda posición Y que tener más piernas Ya no te asegura ganar Para algunos jueces Pues sigue sin estar de acuerdo Con el resultado Después subió otra historia Que esta ya sí que es un poco Más incisiva Vale Cuchillo en boca Dijo lo siguiente Próximo año Saldré con ginecomastia Te da puntos Y manita arriba Mario que estamos En la comunidad fitness Y esto es un incendio interminable Y estás echando gasolina Mario vamos a calmarnos Después subió Otra foto comparativa Donde señala Esas piernas Y emoticono Mirando así para arriba Me encantan los emoticonos Yo soy muy de emoticonos Después subió una foto Donde está mamadísimo A más no poder Y señala Nada en contra Del atleta Solo son Opiniones Personales Otros pensarán Distinto A mí Y la medallita De plata Queriendo decir Que no son ataques Personales Al atleta Como tal Pero que no está Nada de acuerdo Con el resultado Pero Si es que si son ataques Porque Lo de la ginecomastia Sobraba Eso es un ataque Bastante Bastante duro Como podéis ver La polémica Está servida Y yo tampoco Me voy a astralimitar Con las opiniones Porque yo de los mundillos Estos de culturetas Tampoco es que maneje mucho Porque es un mundillo Que no me llama mucho la atención Pues normalmente yo no tengo Ni puta idea De aquellas cosas Que no me llaman la atención De hecho de las cosas Que me llaman la atención Tampoco tengo ni puta idea ¿Por qué? Porque soy un señor cualquiera De la calle Pero bueno Venimos aquí A comentar las cosas Lo mejor posible Rigor periodístico Voy a intentar serlo Más justo con ambas partes Porque considero Que de ambas partes Se puede sacar Algo interesante Lo primero que voy a decir Y es una obviedad Es que estas historias Del señor Mario Están feas Tenga razón O no Mario Están feas Porque aun suponiendo Que tenga razón Y que los jueces Estuvieron condicionados Por la cantidad de seguidores Que tiene Jorge Jorge No tendría la culpa de esto Entonces esto Tendría que haber quedado En el ámbito privado Tú puedes tener tu opinión Todos tenemos una opinión Pero a lo mejor Esta opinión Queda reservada Pues a ese círculo Íntimo Amigos Familiares Pero si los pones así En redes sociales Pues el incendio continúa Y aquí tiene que venir El comentarista A narrar Mario Todo el día trabajando Déjame descansar ¿O qué? Ahora bien Tampoco podemos ser simplistas Y pensar que el escenario Que plantea Mario Es inverosímil E imposible No, ¿eh? Quiero decir No me parece una locura Que en un deporte minoritario Una persona Que a lo mejor Tiene un tirón mediático Mayor Tenga cierta Ventaja O condiciones De alguna manera Consciente O inconscientemente A los jueces Señores Abran la mente Me explico Porque a un deporte minoritario Siempre le va a interesar La máxima visibilidad posible Y señores No olviden Que cuando hay dinero De por medio Ojito Lo malo es que esto Obviamente nunca se podrá demostrar Y obviamente son suposiciones O opiniones Pero el escenario No es inverosímil Y os pongo un ejemplo práctico Para que veáis Que por desgracia No vivimos en un mundo ideal En otros deportes minoritarios O no tan minoritarios Donde hay controles A los atletas Hay unos mamoneos Que os cagáis ¿Cuántas veces habrán caído Cabezas de turcos Sin ser atletas De renombre Para no tocar Las vacas sagradas? O sea Si en vez de ir A pillar O controlar A esos atletas Más punteros Ir a pillar A un pobre diablo Que ni siquiera está Pues yo que sé Entre los 50 mejores Cuando quizás luego Es un deporte Que todo el mundo sabe Que todos van Pues como van Como motos Pero claro Es mejor que caiga Un pobre diablo Que no la gallina De los huevos de oro Que no ese atleta Más mediático Porque si no Ensucia la disciplina Y recuerden Hay dinero De por medio Y sé perfectamente Que es un escenario triste Nada idílico Pero Tenemos que asumir Que el deporte Es un negocio Muy lucrativo Y que el dinero Desvirtúa Por ciertos valores Pero bueno señores Dejemos suposiciones De lado Y vamos a centrarnos En lo que nos acontece Porque después El señor Mario Empezó a recoger cable Del que había sacado Porque subió Esta historia He quitado vídeos Donde para algunos Ofendo al atleta No es mi intención Todo el respeto Al ganador Si alguien se molestó Pido disculpas Paz Ganó Y punto Aunque haya Otras opiniones Y cuál es el problema Que esto es un deporte Que al final Hay mucha subjetividad De por medio En la valoración De los jueces Aunque tenga unos criterios Pautados A la hora De la puntuación Y demás Tú esto no lo puedes comparar Con un deporte Por ejemplo Como los 100 metros lisos En los 100 metros lisos El que llega primero Llega primero Y punto No hay más cuestiones Da igual que corra Peor Técnicamente hablando Si ha llegado primero Ha llegado primero Y punto Pero En este tipo de deportes Pues digamos que Bueno Hay mucha mucha polémica Con los resultados También subió Una historia muy interesante Que nos va a llevar A otro punto Donde le contestan Lo siguiente Mi opinión Es que eres más grande Y denso Pero en Classic Se valora mucho más Las formas Armonía Al posar Etcétera Y en eso Tabet Tiene 3-4 poses En las que es prácticamente Inigualable Aún así Orgullo Que los dos primeros Sean españoles Y después El señor Mario Señala Alguien que sabe opinar Sin faltar Tanto cuesta Y esto lo comentará Pues porque Seguro que le vinieron Con las antorchas Y pidiéndole la cabeza Vale señores Si nos vamos a la normativa De la modalidad clásica Classic Physique Señala lo siguiente Rasgos generales Está dirigida A los atletas Que prefieren Desarrollar Un físico Musculoso Atlético Y estéticamente Agradable Manteniendo Una relación De talla Peso Específica O sea Sé que no se busca La masividad Recordemos Que esta categoría Por encima de todo Busca la estética muscular En un cuerpo atlético Donde la cintura pequeña Y abdomen Plano O vaciado Será Relevante A la hora De su valoración Por los jueces Músculos redondos Simétricos Y armónicos La condición Y el tono De la piel Y por supuesto La habilidad De presentarse En el escenario Con confianza El enfoque Entonces Para esta nueva modalidad Será observar Al atleta De manera Integral Y que mantenga Todos los parámetros Cintura pequeña Abdomen Plano Sin dilatación Simetría Proporción Y muscularidad Cumpliendo con la relación Talla Peso Y aquí viene quizás El punto más importante Porque señala Lo siguiente Con unos límites de peso Algo más elevados Que el Classic Bodybuilding Es una modalidad Donde la puesta En escena La pose En sí La estética Del competidor Adquiere Una importancia Suprema Señores Suprema Y por lo que cuenta La gente Tal vez Precisamente Uno de sus puntos Fuertes Es este punto Este punto en concreto Y vuelvo a recalcar Una importancia Suprema Y no se busca La masividad Como en otras Modalidades Por lo cual El argumento De Mario De que es más masivo De que tiene más pierna Y demás Cuando esto Tiene una importancia Suprema Digamos Pues que su argumento En este caso Yo no lo veo Irrefutable Por lo cual Siendo yo un señor Cualquiera de la calle Si tengo que dar Un veredicto final Viendo la importancia Suprema Que señala La normativa Sobre el tema De las poses Y esa presencia En el escenario Pues hombre Pues Jorge Parece que es Un justo ganador Porque aparte De tener unas líneas Muy estéticas Y que tiene un cuerpo Que tampoco se queda Atrás En términos absolutos Precisamente Destaca En ese punto Bueno señores Hasta aquí el vídeo De hoy Hasta aquí el análisis Más extenso Ahora que cada persona Coja su propia opinión Como tiene que ser Y que cada persona Con toda la información Que he aportado Gratuita Como diría el dinamita Valor Pues que saque Sus conclusiones Que Deje su conclusión En los comentarios Con respeto Me respetáis Al calvete Y nada chicos Como siempre os digo Muchísimas gracias Y antes de iros Si no habéis visto este vídeo Os lo recomiendo Y si queréis pertenecer Al Calvotein El equipo de los malvados Pinchad aquí Bueno chicos Como siempre os digo Un saludo Un abrazo Y hasta luego Chao